Flor y Canto presenta Viernes de la 20 semana del tiempo ordinario Hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22 versículos del 34 al 40 En aquel tiempo habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos se acercaron a él, uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor Mis queridos hermanos, recordemos desde el domingo El Señor nos quiere decir ¡Qué grande es tu fe! Y este ¡Qué grande es tu fe! Es para nosotros hoy un llamado a vivir lo esencial que es el mandamiento del amor Pero ya en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel vemos como el Señor nos invita a volver a la vida a no continuar en el camino que sólo puede conducirnos a la muerte El Señor quiere infundirnos su espíritu de vida Preguntémonos, ¿qué nos impide retornar como hijos de Dios, como discípulos vivos y que damos vida? Ser personas de fe es centrarnos en el amor Entonces aquí está lo esencial pero también aquí está el problema Amar con todo es el gran reto Porque siempre viene la tentación de amar a mi manera Necesito o necesitamos entrar de nuevo al dinamismo de la totalidad en el amor al estilo de Jesús El hombre de fe, la mujer de fe, somos los que amamos La fe y el amor son las dos rieles de nuestro caminar de discípulos Escuchemos esto, se cree como se ama y se ama como se cree El amor de Dios entonces se hace carne en el amor al hermano Lo esencial que es el amor es lo que le da sentido a todas las cosas que hacemos por más pequeñas que parezcan Nosotros tenemos, nuestra vocación es el amor Tenemos que amar El amor es lo que le da sentido a todo lo que hacemos No se trata de hacer muchas cosas sino se trata de hacer lo que debemos con amor Cuando Jesús nos dice que hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos Nos surge una pregunta ¿Te amas a ti mismo? ¿Y cómo te amas a ti mismo? La respuesta que demos autentificará o no el seguimiento de la voluntad de Dios en los mandamientos Si tu amor a ti mismo y al prójimo es auténtico vas por buen camino Bendiciones, gocemos el amor de Dios por nosotros y con este amor amémonos y amemos a nuestros hermanos Bendiciones Glor y canto Santa María, Reina de la Paz